Josué llora por solo tener mil espectadores en su directo. No puedo creer, perdón. Y yo bien emocionado por tener 59 espectadores. Déjenle tomo captura. Espérenselo, pues déjenle tomo captura, no se vayan, ya después si quieren se van. Déjenle tomo captura a las 59 personas. No, no se vayan.